Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás llorando alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 El silencio El silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba 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 Está llorando alaba Alaba En la prueba alaba 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 Está sufriendo alaba 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 No importa alaba 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 Él escúchala Alaba Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar El rabata para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 a Dios Alaba a Dios